A ver chicos, la clase pasada habíamos trabajado ya lo que era simetría, ¿no? En este caso vamos a denominarlo un poco más en lo que es el aspecto artístico, ¿ya? Lo que vemos acá es una simetría axial. ¿Ya chicos? Ya sabemos que la simetría, su característica es casi lo mismo, ¿no? La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de la otra, ¿no? Quiere decir que siempre esto está partido por un eje, ¿no chicos? La mitad, que era el eje de simetría, ¿no? La mitad de lo que debía hacer mi dibujo. Dice, al tomar como referencia una línea que se le conoce con el nombre de eje de simetría, ¿no? Esa es la línea. La línea imaginaria que está justo al centro se llama eje de simetría, ¿ya? En la simetría axial se da el mismo fenómeno con el que dice que en una imagen reflejada en un espejo. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ver, en este caso, tenemos lo que es esta figura, ¿no? Esta figura, ¿no? A ver, lo voy a poner un poquito más pequeño. Ya está. Esta figura, ¿no? Que en este caso, aquí está el paso a paso de lo que tendría a ser esta figurita, ¿no? Como de repente lo han recortado. Entonces, vamos a nosotros a realizar un, un este, una imagen parecida a esta en lo que vendría a ser nuestro sketchbook. Sketchbook, ¿ya? Para esto les voy a indicar. El eje de simetría, entonces, en este caso vendría a ser este de acá, ¿no? Justo el centro. La mitad. Que va a partir en este, en esta imagen, ¿no? En dos, en dos lados, en dos imágenes idénticas, totalmente idénticas, ¿ya, chicos? Totalmente idénticas. Entonces, solo acá, por ejemplo, el, lo, el primer paso sería que hagan el dibujo, ¿no? El dibujo, luego van a ser la parte totalmente idéntica, si el otro lado, ¿no? De repente el lado derecho, ¿no? Y luego, los dos lados sean igualitas, ¿no? Idénticos. Después de esto, lo que van a hacer es van a pintarle con colores opuestos. Van a utilizar dos colores, uno oscuro y uno claro. En este caso, han utilizado lo que es el anaranjado y el color negro, ¿no, chicos? El anaranjado y el negro. Acá, por ejemplo, si en un lado le voy a pintar la calabaza de color anaranjado, en el otro lado va a ser totalmente opuesto, ¿no? Estoy utilizando dos colores, en este caso el anaranjado y el negro. Si en uno pinta naranja, en el otro pintaré negro. El ojito igual. Si en uno pinta negro, en el otro su opuesto será naranja, ¿ya? O anaranjado. La boca de la misma manera, miren. Si en uno pinta negro, en el otro pintaré naranja, ¿no? O anaranjado. Y en el fondo de la misma manera, ¿ya, chicos? Entonces, lo que ustedes van a realizar es dibujar. Yo les voy a indicar. Miren, vemos acá otro ejemplito. Vamos a ver otro ejemplito. De lo que vendría a ser simetría axial, ¿ya? Acá en este caso, miren, vemos casi el mismo fenómeno, ¿no? La misma situación. Nuestro eje estaría de esta manera vertical, ¿no? Nuestro eje de simetría, que es este de acá, ¿no? Este vendría a ser nuestro eje de simetría. Ahora lo voy a poner mejor. Ya está. Este vendría a ser nuestro eje de simetría. Ahora, tenemos acá lo que es un, este, una casita, ¿no? Con un árbol al lado. Entonces, el eje de simetría, si nosotros, por ejemplo, nos dan solo este lado, ¿no? Este, el otro lado, es totalmente idéntica. Si te dicen que es simétrico, ¿ya? Es totalmente idéntico. ¿Qué quiere decir? Que van a dibujar, o sea, un, un dibujo, ¿no? Que sea, que sea simétrico. Ya chicos, que sea simétrico. Que los dos lados sean totalmente iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que realizan? Luego de haber dibujado, ¿no? En este caso, está pintado por colores opuestos. En este caso, ha utilizado solamente dos colores, ¿no? El anaranjado y el azul. Entonces, ¿qué pasó acá? Ha colocado, ¿no? Para que se pueda distinguir, ¿no? Ha colocado, ha pintado en uno anaranjado. Y si está utilizando dos colores y de repente está casi anaranjado, ¿no? Entonces, en el otro será azul, ¿no? Igual, de la misma forma. Si la ventana la pintó azul, su opuesto, o sea, el otro color, sería anaranjado, ¿no? Entonces, así, la puerta igual. Lo pintó azul en el otro lado será el otro color, ¿no? Anaranjado. En este caso, si estamos utilizando dos colores. Ya chicos, entonces, ustedes lo que van a realizar es van a tratar de simular, tratar de hacer lo más parecido posible a lo que vendría a ser este de acá. A ver, les voy a mostrar. Este de acá, la calabacita. Ya chicos. La calabacita que está súper fácil, ¿no? Que está. Sí, el archivo les voy a enviar, no se preocupen. El archivo les voy a enviar y ustedes lo van a tratar de hacer. En su sketchbook, acá les voy a mostrar. Por ejemplo, este es mi sketchbook. A ver, un ratito. Un ratito. Ya está. Un ratito. Acá lo voy a poner un poquito, no se. Ya está. Chicos, este vendría a ser mi sketchbook, ¿no? Este de acá. Ahora, yo primero hago mi cuadro, ¿no? Mi marco del sketchbook, ¿no es cierto? Y luego con mi regla, ¿no? Y luego voy a partir. El primer paso va a ser partir por la mitad, ¿ya? Voy a partir por la mitad. Y voy a formar mi eje de simetría. Lo parto con el lápiz, ya chicos. Con lápiz. Ustedes con lápiz. Lo voy a poner acá de color gris. Con lápiz. Ya más o menos calculan dónde es la mitad. Y lo van a... Le van a trazar una recta. ¿Ya? Este vendría a ser su eje de simetría. ¿Ya chicos? Su eje de simetría. Ahora, ¿qué empiezan a dibujar? Lo que vendría a ser el... Este... La calabaza, ¿no? Empiezan a dibujar. Ya estaban dibujando lo que es la calabaza. A ver, un ratito. Con lápiz lo voy a hacer mejor. Ya, ahí lo voy dibujando. Ya está. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a hacer? Luego de haber dibujado esto, ¿no? Le hacen su ojito. Le dibujan lo que es su boqui. ¿Ya, muy chicos? ¿Ya, muy chicos? ¿Ya, muy chicos? Ya, ustedes obviamente que lo van a realizar mejor, ¿no? Ya está. Aquí lo estoy intentando hacerlo más parecido posible. Ustedes lo van a hacer mejor en tu... Es que yo... Chicos, entonces, este vendría a ser lo que es una cara, ¿no? Ahora, lo que yo voy a dibujar al otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero va a ser simétrico, va a ser volteado como un espejo, ¿no? ¿Qué vendría a ser así, chicos? Y ahí voy a formar lo que es mi trabajo, ¿no? Mi dibujito de la calabaza. Ahora, chicos, luego de haber dibujado, ¿no? ¿Qué es lo que van a realizar? Van a colorearlo con colores opuestos. Ya, por ejemplo, a ver, Leonela, no me marquen la pantalla y sale el nombre, chicos. Ya, a ver, por ejemplo, aquí voy a pintar el primer gráfico. ¿Qué tendría a ser este de acá, no? Ya está, de color anaranjado. Le pinto acá, a ver, de color anaranjado. Luego voy a pintar el ojito del otro lado, ¿no? Voy a pintar lo que vendría a ser la boquita, ¿no, chicos? Luego me voy a dirigir y voy a pintar lo que vendría a ser de color negro. ¿Ya? A ver, acá me faltó anaranjado. A ver, voy a poner negro. Pero un poquito anaranjado acá. Ajá, ya está. Ahora, vamos a poner lo que está de color negro. Negro acá, negro la boquita, no. Negro acá y negro acá. ¿No es cierto, chicos? Ya está. Y así vamos a nosotros dibujar lo que vendría a ser nuestra calabacita, ¿ya? Es un dibujo simétrico. En este caso, ya ustedes van a colorearlo bonito, ¿ya? Lo colorean bien y traten de que no sobre espacio y ocupar todo lo que vendría a ser la cartulina. Si queda claro está ahí. Miren, ¿eso lo podemos hacer en nuestro sketchbook? ¿Podemos hacerlo de otro color o el mismo color, Miren? Escúcheme, pueden hacerlo en su sketchbook. Si desean, pueden utilizar otros colores. Pero si se dan cuenta, solo estamos utilizando dos colores. Nada más, ¿ya? Dos colores. Un color claro y un color oscuro, ¿ya? Pueden utilizar dos colores nada más y lo van a hacer de otro tono de color. Ya, dos colores. Uno claro y uno oscuro, ¿ya? Chicos, queda claro hasta ahí. La actividad de simetría axial. Sí, muy bien, chicos.